No se detienen ahí las cosas en Irapuato. El candidato panista Ricardo Ortiz denunció que la delegada de Sede Sol, Claudia Navarrete, está obligando a empresarios a que hagan comidas a favor de Gerardo Zavala, el candidato de la coalición PRI Verde Panal. Además de que se están condicionando a los beneficiarios de los programas de Sede Sol, personal de la Secretaría de la Dependencia Federal, ha dicho que entregarán los apoyos hasta después de las elecciones, siempre y cuando el resultado sea favorable al PRI, es una denuncia de Ricardo Ortiz. Por su parte, el delegado en funciones en Irapuato del Partido de Acción Nacional, Antonio Ramírez Vallejo, dijo que el Departamento Jurídico del Comité Estatal Panista está integrando una denuncia sobre este tema. Bueno, escuchemos a Ricardo Ortiz hablando de Claudia Navarrete. En el sentido de que se está coaccionando abierta y descaradamente el voto. Los recursos federales a través de la Sede Sol y donde incluso de manera directa está interviniendo la delegada, van de diferentes tipos, como por ejemplo, obligar o tratar de obligar a empresarios a que hagan comidas para el candidato del PRI, pagadas suavemente por ellos, y sin no ser así no habría apoyos para el próximo año. En las comunidades rurales, donde los programas 65 y más no les han sido entregados a muchos, argumentando que se los van a entregar hasta después del 7 de junio, o hasta después de las elecciones, siempre y cuando, depende del resultado de la votación. ¿Cuántos empresarios han sido hasta ahorita los que les han... Hasta ahorita dos. Hasta ahorita dos, que por obvias razones no podemos dar nombres. Delegados de las comunidades están dispuestos a ir a testiguar ante cualquier autoridad en el sentido de esta coacción de los diferentes programas, donde ya de manera descarada es, si no votas por el PRI, ya no vas a tener esa PRI. Por lo pronto, producto de estas circunstancias, Ricardo Ortiz se negará a firmar el pacto de civilidad que ha propuesto el Instituto Electoral de Guanajuato. Dice que con estas prácticas, pues no tiene caso firmar un pacto de civilidad si le están metiendo goles.